Continuamos hablando de agroquímicos, un debate que venimos desarrollando en el programa, pero para eso tenemos nuestro entrevistado aquí en piso, Andrés. Sí, Manuel, estamos hablando con el diputado Gustavo de Marcio, del Frente para la Victoria. Con él vamos a explorar un poco qué es lo que está pasando con el debate que se está dando en la provincia de Buenos Aires con la ley de uso de agroquímicos, que es un proyecto que se encuentra ya aprobado por senadores y está esperando el pase a diputados. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, esta semana hubo un debate justamente que lo encabezaste vos en la Cámara Baja y se estuvo haciendo un balance de este proyecto de ley de agroquímicos. ¿Cuál es el balance que hace desde el Frente para la Victoria, Gustavo? Bueno, sí, se realizó una primera jornada, en realidad una segunda porque había habido también unos días anteriores también otro debate de un proyecto de ley que, como vos decís, vino aprobado desde el Senado y que nos parece por el impacto que puede tener este proyecto de ley, nos pareció importante abrir el debate a todos los sectores y actores de la comunidad porque evidentemente hay mucha necesidad de que cada sector y que cada actor pueda plantear sus pros y sus contras, ¿no es cierto?, esta ley y construir una ley desde el consenso, una ley sin debate que inclusive, digo, en la oportunidad que nosotros hicimos ese foro hubo participación de grupos de la Universidad de La Plata que se dedican al tema y ahí vimos la necesidad de la importancia de profundizar muchísimos temas que en la ley están planteados y que nos parece que no podemos trabajar una ley sin la participación de todos los actores. Claro, estuve leyendo la ley y bueno, y tiene algunos puntos que por ahí no están claros y otros que por ahí pueden llegar a ser como mínimo polémicos. Por ejemplo, está el tema de las distancias. Se habla de distancias de aplicación, bueno, de 500 metros a 1.000, pero hay un inciso puntualmente que habla de una distancia de 10 a 11 metros, por ejemplo, lo que es la aplicación. Sí, ese es uno de los aspectos discutibles, hay mucha información científica. Hay que poner en debate un derecho que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, en discusión, justamente al estar hablando de productos que hay un debate alrededor serio de están quienes directamente plantean, que en el foro estuvieron, organizaciones que plantean directamente la prohibición total a todo tipo de agrotóxicos, como se los define también. Y hay quienes plantean, bueno, regulemos en términos de ese consenso necesario, donde tiene que estar por delante el derecho a la vida, el derecho a la salud, para no afectar a la población. Y otros aspectos, bueno, ahí entra lo de los metros que vos planteás, que es totalmente discutible. Habría que sí tener mucha información científica y hacer opinar a instituciones que trabajan en la temática, universidades, organismos del Estado que trabajan en el tema agrario. Y después hay una situación también a atender que la ley, ese proyecto de ley plantea, delegándole toda la responsabilidad de los municipios. Claro, ese es el tema que te iba a comentar, porque no hay... O sea, primero habla de un asesor agronómico. O sea, no se trae a colación la figura de un ingeniero agrónomo, sino un asesor agronómico, y le da el poder, digamos, de aplicación a los municipios, cuando en realidad deben ser, por ejemplo, los colegios de ingenieros agrónomos. Claro, en realidad nosotros ponemos... En parte del debate, por eso digo que necesitamos mucho más debate, mucho más foro, para realmente poder empezar a discutir este proyecto de ley, o quizás otro proyecto de ley, que seguramente se podrá construir, que atienda la problemática, que seguramente es necesaria que la ley, la provincia de Buenos Aires la tenga, porque tenemos una ley del año 89... La 10.669. 99. 99. Que es una ley que en ese momento había plantada, sembrada 6 millones de hectáreas, hoy estamos hablando de más de 20 millones de hectáreas, a nivel país, entonces, obviamente que es una ley que hay que actualizarla, y nos debemos esa ley, pero esto que hablábamos, digo, el organismo central debería ser la provincia y la nación, por eso también planteamos que hay una ley de agricultura familiar, que está aprobada a nivel nacional, que tiene la media sanción en diputados, y que está en el Senado esperando su aprobación y no se ha discutido todavía, entonces, y es una ley muy importante que viene justamente a poner todo un marco de años de lucha de los distintos sectores agrarios, campesinos, pequeños productores, y no se ha aprobado esa adhesión a la ley nacional, que generaría también... Ya venís trabajando en ese tema, por lo menos del año pasado. Claro, nosotros de hecho estuvimos en una reunión con el Ministro de Agroindustrias a principios de año, con varios diputados, donde le planteamos la necesidad de que el Senado tratara ese proyecto con media sanción de diputados y aprobara la adhesión a la ley nacional, que es una ley de reparatoria, y lamentablemente estamos en septiembre y no ha sido todavía puesto en el orden del día, entonces, que aparezca una ley que no fue debatida, que no fue consensuada, donde se pone en duda desde distintas organizaciones montones de cuestiones que hacen a la salud, que hacen a la vida misma, que hacen al desarrollo de comunidades agrícolas, nos parece que lo mínimo que tenemos que hacer es abrir un amplio debate alrededor del tema, con la participación de todos. Contanos, Gustavo, ¿quiénes estuvieron en el debate de esta semana? Bueno, estuvo el Diputado Nacional Arrieta, que fue exministro... El Ministro de Agroindustria. ...en ese momento de Asuntos Agrarios, que hoy es Diputado Nacional, comentando la experiencia de... Él fue Intendente de Canuelas, entonces hay una ordenanza en Canuelas muy avanzada alrededor de este mismo tema. Estuvo el Diputado Cocino, estuvo la Diputada Cubría, la Diputada Rego, el Diputado Keynes, y después, como te decía, más de 40 organizaciones que están discutiendo y trabajando la temática hace muchos años, con posiciones a discutir, obviamente, estaba la gente de Federación Agraria, el Colegio de Ingenieros. Sí, eso sería bueno por ahí que tomen parte de entidades bien profesionales del agro, como puede ser el Consejo de Ingenieros, el INTA, o sea, me imagino que estaría bueno darle un lugar a profesionales. Exactamente, por esto, y después, bueno, ahí se habló de convocar a las escuelas rurales, que son muy importantes en nuestra provincia, y como te digo, vimos la necesidad de que es una ley que afectaría unas situaciones muy concretas y que no se puede dejar pasar sin discusión y sin debate y sin consenso. Y por último, Gustavo, contanos, bueno, ya estuvo este debate, la ley está esperando la sanción en el Senado, ¿cómo va a seguir el accionar de ustedes? Bueno, ahora la ley seguramente tendrá que entrar a discusión en la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara, de la cual yo soy miembro, y ahí se empezaría a discutir el proyecto de ley en sí mismo del que estamos hablando. Hay otros proyectos presentados en la misma dirección, en la Cámara de Diputados, anteriores, así que bueno, instaremos a que esa Comisión de Asuntos Agrarios y las otras por las que tenga que pasar, se generen la mayor amplitud de debate y poder construir un consenso de una ley que sí necesitamos actualizar en la provincia de Buenos Aires. Está bien, Gustavo, bueno, muy claro el testimonio, vamos a seguir atentamente este tema que se ha preocupado a todo el ámbito productivo en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias a ustedes.